St. George's Bank presenta el 8 de febrero en la Plaza Figali, Maná. El Latino Power Tour. Asegura tus entradas en todos los Ticket Plus, tiendas, audiofoto y rally store. Desde 40 Balboas y al pagar con tus tarjetas de St. George's Bank recibes un 20% menos en tus entradas. Patrocinan Autoridad de Turismo de Panamá, Amstel Light, La Prensa y mi diario Maná en concierto. Una megaproducción de Autor, Gaitán Bros y Show Pro. Señores, mientras en las tablas, Gallabajo y Puntafuegos unidos, pelean a ver quién es la calle legítima. Ya el Carnaval de la City también ya tiene reina para estos carnavales 2017, pero no podíamos dejar por fuera, adivinen qué, la reina del Sancocho. ¿Sí? ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Síganme! Señores, en este siguiente momento yo me encuentro con Edwin Sedeño. Aquí nace todo. ¿Por qué? Quiero que tú nos cuentes y a toda la gente que está ahí mirando el purgatorio, ¿por qué la casita de la pradera? Bueno, honestamente no tengo idea quién se la puso ni nada, sino una casita que tenemos en las tablas. Y la casita originalmente era como la casita que dibujaban los peladitos, cuando tú estás chiquito que dibujas la casita, el techo, la puerta, la ventana y el árbol. Así es que le inventaron poner ese nombre y así se quedó. ¿Y cómo nace esta iniciativa de que la reina del Sancocho? Bueno, empezó con la idea del Sancocho. Yo creo que era buena idea compartir con los amigos, ya que coincidíamos todos en las tablas para carnavales. Entonces empezamos a hacer como unas fiestas, domingo carnaval, inventando a los amigos a compartir. Y pues era un Sancocho que empezó como para 50 personas. A los 3, 4 años el Sancocho ya era de 150 personas. Hasta que nuestra amiga Diana de Díaz, actriz también y productora, me dijo, oye, ya que estamos haciendo esto y hay tanta gente, vamos a hacer reinados. Así que inventamos hacer reinados y ya vamos por el quinto año con el relajo. Que se va a servir, que no hable tanto, pues sepa amarle a mí. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Yo me encuentro con la reina de la casita de la pradera y la reina del Sancocho, Tirsa. Bienvenida al purgatorio. Oye, gracias, gracias por la visita que están aquí. Muchas gracias por cumplir el evento. Oye, y cuéntame, ¿qué te dio por aceptar este reto de la reina del Sancocho para este 2017? La verdad, la verdad es que no sé en qué momento me agarró Edwin para esto. Esto da mucho miedo, pero bueno, aquí estoy y hay que echar para adelante. ¿Tú te imaginas? La reina anterior dijo Gloria Quintana. Esto es... Dile, Dile Pelimala, 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 Pelimala. La reina anterior era el que, Neiza. Neiza. Imagínate, tú y yo, una simple productora. O sea, jamás antes de decir que el público imposa, no creo que yo te digo, espera que esto, yo voy a dar la talla, voy a sacar la cara por los productores. Ella dice que es una simple productora, pero aquí va a salir que es lujo y esplendor. Así es, aquí sí hay dinero. Porque que la Neiza y que pura calle arriba, aquí hay dinero como calle arriba. Habla. ¡Sube, sube, sube! ¿Qué podemos esperar de tu reinado este 2017 para los carnavales? Bueno, esto es igual que calle arriba y calle abajo. Aquí nosotros no podemos revelar ningún secreto hasta el último día. Esto lo sabrán el domingo de carnaval, así que por allá los esperamos. Señores, Tirsa Guerrero, la reina del Sancocho. La reina del Sancocho, la mamá de la hermosa Ana Alejandra. Oye, quiero que sepas que yo por ahí vi unas intrigas de la casita de la pradera. ¿Qué es lo que pasa? Yo vi unas intrigas de que la Quintana decía como que todavía no me han quitado la corona. Y Tirsa decía, cuidado que vengo fuerte. Así que si calle arriba, calle abajo y puntafogón unido, pensaban que ellos eran los únicos del concolón. Les cuento que no porque la casita de la pradera viene pisando fuerte. Así es, viene pisando fuerte y dejando huellas que nadie se meta con la reina del Sancocho. Sí, mi amor. Esto va a estar fuerte. Yo digo que el otro baño debemos hacer un reinado y escoger a la papita. Me encanta también. La reina papita. Reina papita, mira. Pero tiene que, vamos a poner los requisitos. Oye, eso. Yo, cada una va a decir uno. Mi requisito es que tiene que comer. No importa que esté rellenita o que esté flaquita. Tiene que comer porque si no, uno puede ser una papita. Será. Y yo no sé, tiene que ser así como bien problemática, intrigosa cuando canta tu corta rata. Gladys, ¿cuál es el tuyo? Tiene que bailar rico. Exacto, May. Tienes que saber bailar, tirar tus intrigas cuando cantas a la tuna contraria y comer tus deliciosas papas. Y que tire lujo, mi amor, porque las papas son lujosas. Así que eso es lo que quiero. Mira, este es todo el desorden que yo me invento. Probablemente lo haga el otro año, vamos con unos patrocinadores, una costa, algo.